Con diferentes actos y ceremonias de gratitud, el gerente de Colombia Humanitaria a su visita en el Putumayo entregó importantes obras de infraestructura por más de 26 mil millones de pesos, obras que beneficiaron a diferentes comunidades damnificadas por el fenómeno de la niña. El gerente de Colombia Humanitaria espera a finales del mes de julio estén terminadas todas las obras a satisfacción en el departamento del Putumayo. Se están haciendo 39 obras en el departamento del Putumayo, de las cuales ya entregamos 21. Estas obras están ejecutando entre entidades nacionales, las dos más importantes proyectos con el Ministerio de Agricultura e INVIAS. Y la mayoría de ellas con los alcaldes y los gobernadores. Hoy lo que ustedes ven aquí en esta vereda de Mocoa es una obra de un muro de contención y una máquina que también ayuda mucho para recuperar rápidamente desastres. Estamos en el departamento del Putumayo ya con cerca del 60% de las obras entregadas. Hoy lo que queríamos hacer fue un testimonio de una relación pública de cuenta ante las comunidades. Nos permite decir que esperamos que a finales del mes de julio estén terminadas todas las obras a satisfacción. De los órganos de control no tenemos información crítica en el departamento del Putumayo, cosa que me complace registrar. Y de las empresas de seguimiento que tenemos nosotros, que visitamos todas las obras, hay que decir que no tenemos ningún caso crítico que lamentar. Nosotros tenemos una empresa de seguimiento que visitas hasta seis veces las obras, que es distinto a las interventurías. Y eso nos permite decir que en Putumayo las obras, como ustedes han visto en este caso, en Mocoa, aquí en el río que han enseñado hoy el Taita, que es piedra y agua, no solamente se aprovechó para recorrerse de ríos, sino para mejorar turísticamente esa región haciendo un malecón. El gobernador del Putumayo, Jimmy Díaz, agradeció la importante visita del funcionario y destacó la importancia de la entidad y su presencia en el departamento. Y a ustedes, familias, si se puede decir así, de Colombia Humanitaria, que hacen grande a Colombia desde este rincón, que se llama el querido departamento del Putumayo. Muchas gracias. Las obras se pueden ver, se pueden medir, se pueden tocar. Pero sobre todo, la sed que tenemos los putumayenses, es decirles que ojalá sigan haciendo presencia aquí en el departamento del Putumayo. Muy amables y que estas obras sirvan, pues, para hacer más grande la institución, para preservar la vida de los putumayenses y, por supuesto, de los colombianos. Gracias a todos y un saludo especial a nuestro querido Taita, la autoridad indígena por naturaleza aquí en el departamento. Muchas gracias y muy amables. Un delegado de la comunidad también agradeció la inversión realizada. En representación de la vereda Rumillaco y en nombre de los dueños del parador turístico Rumallaco y de todos los que elaboramos en él, queremos agradecerles por esta obra del muro de protección, el cual nos ha protegido de que se hagan unos desastres y de que se dañe el sitio en el que Mocoa y sus alrededores tienen como un centro turístico. Queremos resaltar el embellecimiento que le hemos realizado haciendo un revestecimiento de los muros y el planchón, haciéndole las gradas y la barra de protección para la comunidad y los turistas, para que la comunidad y los turistas tengan acceso a disfrutar de nuestro río Rumillaco. Muchas gracias y bienvenidos. En un balance de ejecución del departamento del Putumayo para obras mayores y menores, se asignaron más de 7 mil millones de pesos, las cuales se aprobaron 31 obras para los 13 municipios.